Hola gente aquí SRCilla98, como ya saben dentro de 11 meses se estrenará Godzilla vs. Kong. La cuarta película del Monsterverse, esta película podría ser la última del Monsterverse debido a la película anterior Godzilla King of the Monsters. Para este vídeo voy a hablar de la posible cancelación del Monsterverse y también del posible desempeño de Godzilla vs. Kong en el cine, basado en lo visto de la película sin nada más que decir y vayamos con el vídeo. Godzilla vs. Kong. La película más esperada y la que más promete del Monsterverse. Como ya sabemos Godzilla vs. Kong se estrenaría el 13 de marzo del 2020, pero por las regramaciones y el coronavirus Godzilla vs. Kong se estrenará el 21 de mayo de 2021. Como ya sabemos las anteriores películas de Godzilla vs. Kong fueron Godzilla vs. Kong Godzilla del 2014 Estas dos últimas películas, fueron un éxito. Pero Godzilla vs. Kong fue un fracaso de crítica y taquilla y como ya sabemos. Si una película es un fracaso no hay secuela. Pero si te preguntas si Godzilla King of the Monsters fue un fracaso porque se está haciendo Godzilla vs. Kong. La respuesta es muy simple, Godzilla vs. Kong ya se estaba planeando desde Kong School Island y aquí es cuando entra el primer tema del video. El desempeño de Godzilla vs. Kong en el cine. Esto es muy importante ya que queda en las manos de Godzilla vs. Kong si el Monsterverse continuaría. Pero para eso la película tendrá que tener una buena trama. Y recaudar una buena suma a algo que es muy posible si la película cumple con las expectativas del público. Ojalá que la película sea un éxito y que el Monsterverse pueda continuar, ahora vayamos con el segundo tema del video. La cancelación del Monsterverse. Como ya sabemos si comente Godzilla vs. Kong será la responsable si el Monsterverse acabaría o continuaría, pero también hay dos temas que no se hablan que son. El contrato de Legendary y Toho. Y los planes de Toho con Kong. Para comenzar voy a hablar del contrato. Como ya sabemos el Monsterverse tiene 4 películas. Godzilla del año 2014. Kong School Island. Godzilla King of the Monster. Si dentro de poco Godzilla vs. Kong. Hasta aquí todo está bien pero después de que acabe el contrato Toho tiene planeado comenzar un nuevo universo de películas con Godzilla. Pero hablando más del contrato de Toho y Legendary firmaron que Toho podría hacer unas películas con Godzilla que todos ya conocemos las películas son. Shin Godzilla. Godzilla. Godzilla Earth. Godzilla Ciudad al filo de la batalla. Y Godzilla y el devorador de mundos. Toho había afirmado que mientras el Monsterverse existiera solo podrían hacer unas pocas películas de Godzilla. Hablando más sobre el tema de Godzilla vs. Kong. Esta última no es la que defendería el futuro del Monsterverse. Si no en realidad esta sería Toho la dueña de Godzilla y la cual es la que tendría que hacer un nuevo contrato para que el Monsterverse pueda continuar. Bueno chicos espero que le haya gustado el video del día de hoy como ya saben pueden suscribirse es gratis. Pero bueno aquí es errsila98.